Música Hola, hoy os traigo para hacer una receta de patatas rellenas Ya veis lo que necesitamos, muchísimo, porque van a ir rellenas de verduras Tengo 4 patatas, mirad, siempre que sea más o menos del mismo tamaño, 4 patatas medianas Una zanahoria, un puerro, un trozo de pimiento rojo Esto para vaciar la patata, que normalmente se coge para vaciar el melón, la sandía Y vamos a usar ajo en polvo, tomillo y unas especias que tengo aquí, tipo sazonador de Italia para pizza Bueno, y sal, ¿eh? Y aceite de oliva, que eso lo hago, lo haremos en el sofrito Ahora lo que vamos a hacer es cocer las patatas Vamos a poner las patatas Ya haremos agua Como dos vasos de agua Lo vamos a poner en menú Presión Presión Temperatura 130 130 Presión 2 Y lo vamos a poner Proceso de cocción comienza 12 minutos Cuando acabe, las sacaremos y las dejaremos entibiar Y será el momento, pues vamos a vaciarlas y vamos a hacer el sofrito Hola, buenos días Hoy vamos a hacer un timbal de verduras Aquí tenemos el wok Vamos a ir calentando Tenemos el wok Y pondremos Un poquito De aceite de oliva Que vaya calentando Y os explico los ingredientes Tenemos Un puerro Una zanahoria Y una puntita de pimiento rojo Todo cortado bien pequeñito Una manzana Perdón, una manzana roja Neta Tres ramilletes de broquel crudo Cortado también pequeñito Ajo en polvo Tomillo Y aquí tenemos un sazonador Esto es con sabor como para pizza Y sal Y vamos a ir calentando el aceite Haremos un timbal de verduras Y ya tendremos preparadas 4 patatas medianas Cogidas Y chafaditas Que ahora os lo enseñaré Vamos a ir sofriendo esto Bueno Ya vamos a empezar a echar las verduras Echamos todas las verduritas Y el borquín Cortado así, ¿eh? Crudo, pequeñito Echaremos la sal Para que ayude a cochar antes Taparemos Y dejaremos unos 5 minutos así Moviendo de vez en cuando Hasta que esté todo bien pocho Y ya tenemos Bueno, ya que han pasado unos 5 minutos Y ya está bien pochadito ¿Veis? Está bien pochadito Va a ser el momento De estar de la manzana Así Y ahora le vamos a echar el ajito en polvo El tobillo Y las especias Y las especias Que es como tipo Ya os digo Tiene sabor a pizza Pero bueno Es opcional Y podéis echar las especias Que queráis Taparemos y dejaremos unos 3 minutos más Bajaremos un poquito el fuego Para que se haga lentamente Y ya estará listo Bueno, después de unos 3 minutos De tenerlo en el wok Lo hemos parado Y lo vamos a reservar aquí ahora Para que nos cueste menos Y prepararlo Queda buenísimo Ya lo vais a ver Y ahora aquí tenemos Un lado de estos Para montar el pan Y vamos a coger un poquito De aceite de oliva Y vamos a untarlo por dentro Para que luego A la hora de deslizar No se nos quede peor Bueno, como os dije Aquí tengo 4 patatas medianas Que las cocí Bueno, estaban ya cociditas El chapé Les he hecho un poquito de sal Y un poquito de aceite de oliva Tan solo Para que se hiciera El purito Bueno, pues ahora ya lo tenemos Vamos a coger Y vamos a adivinar El timbal Si queréis lo podéis hacer Con Con puré de sobre Pero Echarle menos líquido Que no quede muy espeso Porque entonces No se va a bajar Esto lo prensamos bien Así Y ahora le vamos a echar Estas roduritas Que hicimos en el hueco Vamos a echar Bien prensadito Y vamos a coger Un poquito más de puré Y arriba Y lo vamos a prensar El sofrito de dentro El hueco Aún está caliente Podríamos esperar un poquito Pero bueno Ya lo tenemos Y ahora Será el momento De levantar Y para decorar Hemos elegido Por ejemplo Un poquito de aguacate Una rodajita De tomate Y un poquito De tomillo Y bueno Aquí tenéis el timbal De verduras Ya veis que es súper sencillo Podéis elegir Las verduras que queráis Y es una comida Sanísima Ahora que llega el verano Estupendo Y bueno Para dietas Ya fenomenal Lo voy a enseñar Un poquito más de cerca Bueno pues aquí tenéis El timbal De verduras ¿Eh? Riquísimo Y buenísimo Pues venga Muchísimas gracias Espero que os haya gustado Y bueno Que lo probéis Porque la verdad Que ese toque de manzana Queda riquísimo Venga Muchísimas gracias Y como siempre Hasta mañana Bueno amigos y amigas Si os ha gustado este vídeo Sobre todo Darme el dedito para arriba Y compartir Y para cualquier cosa Debajo Aquí en la cajita de información Tienes mi número de móvil Y comentad Sobre todo comentad Venga Hasta otra